dónde estás aquí tú que parte el salvador que parte el salvador como se llama aquí pues cuántos años tiene como te llama y cuánto valen esos volados me gusta porque le gana más porque está caro está bueno y recorriendo 5 dólares para arreglar la bicicleta 5 dólares para arreglar tu bicicleta y que tiene tu bicicleta por qué porque te cobra qué tiene tu mamá pero y tú qué haces bueno a la escuela y cómo andas en la escuela más o menos cuántos detenentes de esto es tu primo y tu primo también de ahí mismo qué pasó no está pendiente él anda ayudando o vendiendo él anda ayudando y yo lo digo a ayudar está agarrada y le llevo a uno a mi ahí le llevo a uno a mi abuelo y desde qué hora andan aquí ustedes vente para acá para la sombra no es que estás más negro que yo y no tienes a nadie en eeuu que le quieras mandar un saludo qué raro a dónde y en qué parte no sabe y tú cuántos años tiene 13 años cuál la escuela y tú cómo te llamas Justin Justin José José igual que yo mi mamá me vende el teléfono de ella 140 pero yo quiero con digir en el piso para comprarlo porque yo no tengo teléfono yo puedo llamarle a mi papá hoy así y tu papá dónde está mi papá la dejó y él nos viene a dar cosas pero como no tengo teléfono nadie tiene teléfono ahora como no no le llamamos yo no tengo computadora me dice papá de donde dejó caer la tabla ah no tu hermano que la quebró no hombre dos tablas hasta el nivel pero todas las han quebrado mi hermano yo no tengo un teléfono chiquito mi amigo yo no quiero comprar el teléfono pero no lo voy a dejar que me lo agarre porque porque ellos me lo rinan pues sí es bonito mi teléfono crees que está bonito yo ahora quería con digir en el 240 para tratar a mi mamá el teléfono hey otra vez que venga te puedo traer uno de ella yo no llega cuando venga ah no si pues como no te conocía que dice no pero tú no vienes aquí todos los días no 2D en vez de que vengo allí me trabaja a veces en que trabaja él en el taller y que hace en el taller me arreglamos los motores de los camiones y tan chiquito tú me ayuda a la mamá lo sé yo la he hecho de la mamá a la parte ajá va está bueno entonces un saludo ahí a quien sea ven allá que te quiera mandar billetes dile que dice alguien que te quiera mandar dinero que te quiera ayudar nadie no tengas pena si te quieren ayudar da un número de teléfono cuando te puedan contactar yo me lo den de mi mamá vaya pues denlo aquí 6-0-3-3 0-7-8-9 si quieren ayudar a José y si quieren ayudar ¿cómo te llamas tú? Justin a Justin ¿cuál es? el 34, el 35, el 97, el 36 ok va ahí está ahí estamos pues va ay